Choc, 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 choc ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué es la mejor parte aquí? ¿Qué es lo más especial en esta discoteca hoy día? Porque hay muchos italianos y todos hacen una buena actitud. ¿Komen Sie ofte aquí hoy o es el primer vez? No, es fue siempre öfters aquí. ¿Por qué es la verdad? Porque es el primer día de partida en la vida. ¿Saben Sie ofte aquí o es el primer vez aquí? No, es fue siempre muy común. ¿Y qué te gusta esta discoteca hoy día? Me gusta diferentes músicos. Todos tienen buena actitud. Entonces le dije a Andrea, que hay que hacer más de este año. En la isla de la noche, que hay más de este año. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Giusy. Buenas tardes. ¿Dime un poco, por qué estás en esta discoteca esta noche? Estoy aquí para festejar con todos los italianos de la Alemania. ¿Qué les gusta de esta discoteca? La música y las personas. ¿Ves a venir más veces aquí dentro o la primera vez? Siempre, siempre cuando hay una noche italiana aquí yo vengo. Ha dicho André que en dos meses hará de nuevo una noche italiana. Y nos venimos, seguro. Sí, estamos siempre aquí insieme. Siamo siempre aquí. Siamo cugina. ¿Tú chiami? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La pregunta es ¿por qué vienes aquí? ¿Cosa te piensa en esta discoteca? Soprattutto a las personas, porque yo soy de la Sicilia y aquí encuentro todos los italianos y me gusta un montón. ¿Cuál es la fascina de esta discoteca? L'ambiente, l'ambiente, l'ambiente caldo, la música, che siamo tutti una famiglia praticamente. Allora, se ci vediamo, ha detto André, in due mesi di nuovo qui. Sí, assolutamente sí, tutti insieme, siamo tutti qua. ¿Cosa le diciamo a Andréa? Andréa, compa, sei favoloso. ¡Sei favoloso! ¡Gracias! ¡Gracias! Buen divertimento ancora. ¡Gracias! 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 ¡Salve a Prumunda! ¡Facciamoci un aplauso! Gracias por ver el video.